¿Qué hay gente? Es Héctor Toto Bellington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 4 de Tower of God. Dura 23.54 la versión que estoy viendo yo, dado que tienen que tener en cuenta que, dependiendo el sitio que usen para ver el capítulo conmigo, van a toparse. O con la misma que yo, o con una que, a diferencia de la mía, no tiene el intro de 8 segundos de Crunchyroll, y tampoco tiene los 6 segundos extra al final de todo después del ending de publicidad también. Por ende, dependiendo el sitio que usen, van a toparse con una versión que probablemente dure menos que la mía. En fin, si usan una versión que dura diferente que la mía, pero se quieren sincronizar con esa hacia mi reacción, recomendaría que den play a sus capítulos recién cuando mi timer está en la marca exacta de 8 segundos. Pero, si aún así dudan si están bien sincronizados, saben que pongo los subtítulos sueltos del capítulo en cuestión, para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud, pero no muestro nada, como siempre, del anime en cuestión para evitar problemas de copyright. En fin, gente, capítulo anterior dejamos en pleno juego de la corona. Me gusta más cómo se lo llama en inglés a la prueba en cuestión, pero, bueno, juego de la corona, dejémoslo así. Anak barrió el piso con todo el que se le quiso acercar y, nada, se ve entretenida la cosa prometedora, sobre todo teniendo esos tres personajes misteriosos semi-encapuchados que esperan hacer su entrada. En fin, gente, sin mucho más que decir, sincronícense conmigo, sea con los subtítulos o con el timer. Vamos a ver, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Termino el intro. Y directo al opening después del intro ese de 8 segundos. Oh, estoy hype. Estoy hype. Gente, mientras está el opening, voy a agarrar algo un momentito. Ahora vuelvo. Y directo al final. Oh, el hype gente, el hype me comió vivo No, turning back Oh, ok, justo de donde nos quedamos, supongo Oh, Dios Wow, ¿cómo se acercó? Oh, Dios Vamos, espera que aparezca la en escena antes de intentar interrogar Ok, se calmó Si lo fuera te habría respondido ¿Eso es lo que está pensando? Está disfrutando de esto, Liororo Lo reconoce muy bien ¿Cuándo no es Shibisu? Oh, Dios ¿Por qué es tan deforme Shibisu? Aún si fue para amplificar el efecto Comirico Se vio súper deforme LOL LOL simple dicho vos lo dijiste parecería que se lo creyó oh god esa bondad duele ahora mismo Hatz alguien está emocionado jajaja ok lo compra con barras interesante no se metió nadie seriamente que aburrido oh o si oh ok ellos alguien más oh bueno a defender el trono se ha dicho oh me gusta como lo estamos musicalizando jajajaja Leroy lo está disfrutando esto jajajaja pero se veían bastante amigables jajaja está torrando un rato jajaja hay gallas y determinación ese es nuestro shibisu oh god lol esa toma fue rara a ver a ver oh vamos de nuevo con ese truco wow ok siento que le falta impact oh god me encanta como usa esos pequeños trucos siento que le faltó un poco de impacto a los golpes ¿no? ¿qué hace el que hace el mixing del sonido? no 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 interesante oh ok no bad shibi y lo que digas va a doler igual jajaja pero tampoco son idiotas oh tengo que prestar atención No necesariamente Oh, te dejaste atrapar, menso Ayuda, por favor Yes Grande Hatsu Si no, eso fue tonto Están durmiendo un rato Se le querían sumar a tu compañero Oh, God, men Pero Ok, él es el que lo dijo Y sigue durmiendo Oh, God, laure ¿O será que está esperando el momento adecuado para aparecer? Tiene mucho sentido si lo quieres ver de esa forma Definitivamente No es joda, Anak Ok, ok, ok Oh, Shisu Estaba re dormida, Anak Oh, God Bastante potente Bastante inesperado Oh, God Pero No sirvió de mucho Oh, God Ya tomas tu abuela Oh, God Ok, ok Si era una pieza Oh, God Oh, God Está respondiendo Black March Oh, God ¿Viene? Chicos, ustedes también deberían protegerse Perse Santa Ignición Oh, God Parece un capullo Ambos pueden cubrir todo el lugar, básicamente Oh, God ¿Qué estilo tan peculiar tiene? Ok Ya lo esperaba Tenés a alguien más al lado Pero creo que no creo que la pueda usar Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Mi tercera pierna Lo va a sentir Anak también Resuenan entre ellas Bueno La cosa se puso fea para Bam Lo le vamos a poder ganar igualmente Tiene su punto Si está prestando la atención a otra cosa Tan mal interpretable como Bam Agarra Black March Ya quisieras Rank, querido Bueno Vino a saludar Oh, God Esa es una mirada diferente Bam realmente no entiende en qué posición está Bien dicho, Kun Se podría ver Ouch Por lo menos no te lo partió Oh, los 13 meses Básicamente Pero si mal no recuerdo Solo se las concede a las princesas Que son rankers, ¿no? Obviamente Quiero que entre en acción No puedo decir su nombre todavía Hay que devolverla Pero, yes Pénsalo un poco Anak, por favor Suena picante Suena demasiado bien Mucho riesgo sobre todo Porque no es de Bam Black March En otras palabras No te queda otra que aceptar Porque Mejor intentarlo Oh, God Me gusta lo que escucho A simple vista No lo es 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 Ok Entramos en acción Oh, God Penguin Cuando no Con vos Y tus soundtracks Oh, God Esa sonrisa Por favor Oh, God Oh, God Contexto Pero Tengo que aguantarme Tanto temprano Sí Y vamos a tener que entrar Hay que ser un hombre de palabra Porque tenés los pantalones bien puestos aún para ser débil No es algo que cualquiera podría hacer Oh Interesante figura Claro Muchas especies diferentes Oh ¿Quién lanzó eso? Wow ¿Cómo hiciste eso, men? ¿Cómo hiciste eso, men? Hablando de bolsos, coño Oh, God Muy bien jugado En más de un sentido Oh, God Todos contra todos Tenemos un nuevo rey colorado Oh, God No, te quiero ver Pero vamos a tener que esperar Finalmente revelaron bien la cara Aunque no era necesario Realmente Bueno Ese fue un buen capítulo, señores Oh Encima Tenemos que esperar otra semana Para la entrada de De una de mis chicas favoritas Me gustaría decir su nombre Va Técnicamente decir su nombre Solo su nombre No es un spoiler En lo más mínimo Porque Su nombre en sí No tiene mucha relevancia Ahora mismo Pero Bueno Por las dudas Mejor no No quiero que me critiquen Por eso En fin, gente Muy buen capítulo Realmente Veamos Cómo sigue La próxima semana El juego de La corona Me encanta Cómo va No, tampoco puedo hablar De esto No me acuerdo Todos los detalles Reitero, gente Lo que he dicho En otros capítulos El primer La primera temporada Barra primer arco Es de lo que menos Me acuerdo del manga Realmente Porque hace mucho Mucho tiempo Que lo leí También el segundo Y tercero Hace bastante tiempo Que lo leí Pero el primero Sobre todo Pero Nada Mejor me quedo callado Porque quiero evitar Equivocarme Y diciendo algo Que no mostraron todavía En fin Es todo por ahora Lo disfruté mucho Nos estamos viendo La próxima con más Chau chau No olviden dejar un like Bien Unbak Arco Chau chau